Bailen y gas y así ajusta, venga no cierra gorda, ya sabes que a mi me gusta, trenzarte y contarte gorda. ¿De dónde salió esta perra con esa trompa tan alta? Si te parece a la zona del pobre pedaos, peraos. La Milotita, un ciclo de canción feliz. 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 La Milotita, un ciclo de canción feliz.